¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchan? Si nos hacen favor de decirnos si todo el audio está correcto. ¿Qué tal? Perfecto, parece que ya nos contestaron que sí está bien el audio. Pues bienvenidos a este seminario online. Como ya es tradición en WRI México, estamos iniciando con este seminario. Mi nombre es Alejandro Luna y el día de hoy este webinar trata sobre qué tan seguros son los trayectos a la escuela. Es un tema fundamental y controversial para muchos y es que los hechos viales son la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años a nivel mundial. En nuestro país la situación no es distinta ya que esta es la primera causa de muerte en niños en edad escolar entre los 5 y los 9 años de edad. Esto de acuerdo con datos de CONAPRA. Y la segunda causa de muerte en niños y jóvenes de 10 a 29 años. Y partiendo a la visión de inclusividad en el área de seguridad vial de aquí de WRI México, creemos que sí podemos brindar seguridad vial en los trayectos escolares. También podremos brindar seguridad vial a cualquier usuario dentro de la escala de estudio. Y así es que el día de hoy estaremos abordando este tema, qué tan seguros son los trayectos a la escuela. Y para ello nos acompañan nuestros expertos, está aquí con nosotros Sonia Aguilar, ella es del equipo de seguridad vial y también Miguel Ríos. Y nos acompaña vía remota Yesenia González Pedraza, ella es actuaría por la UNAM y dirige Cruz Escolar Seguro. Así es que sin más preámbulo, le cedo la palabra a Sonia. Sonia. Buenos días a todos. Solo una pregunta antes de comenzar en sus pantallas, tendría que estar apareciendo la presentación. Bueno, parece ser que ya no les podemos ver la presentación. Bueno, nos presentamos. Buenos días, soy Sonia Aguilar, coordinadora de seguridad vial del equipo de WRI México. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de qué tan seguros son los trayectos a la escuela. La agenda del día es, vamos a tener una breve introducción de la problemática, vamos a explicar una metodología que hemos desarrollado desde el área de seguridad vial, y después vamos a poder identificar y compartir con ustedes ciertas propuestas ante riesgos que hemos identificado comunes en las zonas escolares. Bueno, pues déjenme comentarles que la primer causa de muerte, como bien refería mi compañero Alejandro, son los hechos viales. Sin embargo, la primera persona registrada a nivel mundial fue Bridget Dreskell en Inglaterra en 1896. En aquel año, el veredicto del jurado fue que se tuvo una muerte accidental y que la velocidad era tremenda. La velocidad que registraba aquel vehículo, Roger Benz, de la marca de Roger Benz, era de 7 kilómetros por hora. En ese entonces se aseguró que esto nunca más iba a volver a pasar. 120 años más tarde, la realidad es la siguiente. Como ustedes saben, cada año mueren 1.24 millones de personas en vialidades del mundo. En nuestro país, durante 2014, con base en datos del Secretariado Técnico, CONAPRA, fallecieron 15.886 personas. Esto quiere decir que por cada 10 muertos, 8 son hombres y 2 son mujeres en nuestro país, que cada día mueren aproximadamente 43 personas y que esto significa que 2 personas aproximadamente mueren por hora. Ahora, ¿cuál es el contexto de la población infantil? La problemática es que es la primer causa de muerte de niños de 5 a 14 años a nivel mundial, pero nuestro país sigue siendo la primer causa no solo de 5 a 14, sino de 1 a 34 años de edad, como pueden ver, siendo la segunda causa en el grupo de edad de 35 a 44 años. Con base en estadísticas que pueden ser consultadas también en los cubos de salud de CONAPRA y en el informe sobre la situación de seguridad vial en México, nos damos cuenta que por tipo de usuario, los peatones menores de 5 años y desde 5 a 9 y los adultos mayores de 60 años presentan un alto riesgo, es decir, más de la mitad del porcentaje de las defunciones por usuario en nuestro país, están implicados peatones, que son niños y que son adultos mayores, siendo los estados con mayor tasa de mortalidad en este rango de edad, Tabasco, Zacatecas, Sinaloa, Durango, Sonora, hasta llegar a los 10 que identificamos nosotros. Ahora, para platicar acerca de la estructura para diseñar una ruta segura a la escuela, primero consideramos muy importante es compartir el caso de una mamá que ha sido muy responsable dando seguimiento a este tema y que deseamos conocer su experiencia. Después vamos a retomar la presentación y vamos a hablar sobre cómo estructurar una ruta segura a la escuela, pero primero les doy la palabra a Jess Pedraza, que dirige la estrategia de cruce seguro, para que nos comente su experiencia y su caso particular. ¿Hola? ¿Me escuchan ahí? Sí, ya está adelante. Perfecto. No veo la presentación, perdón, la... ¿La tengo que proyectar yo? Perdón. Sí, sí, por favor, Jess. A ver, perdón. Si no, te la ponemos desde acá y nos dices... Sí, sí, por favor, mejor. No vayamos a avanzar. Porque creo que... Sí, por favor, te voy a decir que fuera así. ¿Listo, Jess? No la veo. Ah, ya, ahora sí la veo. Sí, bueno, muy bien. Bueno, primero presentarme, decirles que, bueno, yo soy una mamá que vive en Miguel Hidalgo. Exactamente en la delegación, bueno, en Miguel Hidalgo, en la colonia Nahuac, la delegación Miguel Hidalgo es la... Una de las primeras delegaciones con mayores muertes por atropellamiento por cada 100.000 habitantes en la Ciudad de México. Particularmente yo me involucré en el tema del camino a la escuela porque mis hijas caminan a la escuela. Y de hecho yo vivo en una zona totalmente gentrificada en donde se ha convertido en una zona de paso de muchísimos automovilistas. La zona donde yo vivo es anexa a la zona de Granada-Sanahuac, lo que muchos desarrolladores le llaman el nuevo Polanco. Estamos muy en desacuerdo con llamar el nuevo Polanco porque, para empezar, no hay ni un parque, ¿no? Este... Y el punto es que esta es una zona, una de las mayores zonas de desarrollo inmobiliario en el continente americano, ¿no? A partir de que mis hijas caminaron a la escuela, son tres cuadras, los que ustedes están viendo son las tres cuadras, los círculos rojos, son aquellos cruces que identificamos como inseguros, son los cruces que mis hijas caminaron a la escuela. Y yo empecé en esto porque un día mi hija caminando a la escuela de seis años de edad se topó con un auto que en sentido contrario decidió lanzarse más de 200 metros, estimamos como a 60 kilómetros por hora, para evitar el tráfico de las ocho de la mañana. Este automovilista que tomó esta decisión en una zona eminentemente escolar donde 2.000 niños caminan a la escuela, en rojo están las escuelas que están marcadas, donde toda la población que está en la parte superior del mapa camina hacia las escuelas que están en la parte inferior. Justo la parte inferior ya está en las colonias que se llaman el nuevo Polanco. A partir de esta situación, si pudieran, por favor, cambiar el slide. Yo intenté, intenté buscar, cuando pasó esto intenté buscar a este automovilista, intenté buscar en las cámaras del C4 o del C2 porque yo lo consideraba prácticamente un intento de homicidio, ¿no? Me preocupó mucho la situación porque de haber, el automovilista no vio a Paula, definitivamente no la vio y no creo que lo hubiera que atropellar, pero en la imprudencia y en la desesperación, pero niños como Paula pueden resultar heridos. Entonces lo que hicimos, lo que yo hice particularmente fue ir con todas las escuelas, con todas las asociaciones de padres de familia de las escuelas de la zona, hablar sobre la situación y todos coincidimos en que efectivamente había un gran problema y un gran problema producto de las decisiones que toman los automovilistas, sí, pero también de la infraestructura que está a nuestro alrededor. Entonces lo que hicimos fue un día, yo pedí permiso de mi trabajo, varias mamás nos pusimos de acuerdo y fuimos a la delegación. Particularmente detectamos cuatro cosas, lo que queríamos era cuatro cosas. Uno, poner reductores de velocidad en esa avenida que ustedes ubican como Lago Yalmar, Lago Yalmar es una avenida paralela a Mariano Escobedo, que tiene exactamente el mismo destino, que es esta zona de Nuevo Polanco. Queríamos también que arreglaran un semáforo, que pusieran cebras sobre el Río San Joaquín y que también arreglaran el paso a desnivel, que es la radial de Río San Joaquín cruza estas calles y entonces queríamos que arreglaran el paso a desnivel porque era muy estrecho y no cabía, porque los niños tenían que irse por el arroyo vehicular. Después de como tres horas de espera llegamos a la delegación y nos dijeron que esas tres cosas de primera instancia pues no le tocaban a la delegación. Y nos enteramos de que había varias instancias de gobierno que dependía del tipo de vialidad de la que estuviéramos hablando. Por primera vez en mi vida escuché el término vía primaria, escuché el término dirección de semáforos y escuché el término AEP, que fueron las instancias con las que nos enviaran. Porque las cebras al estar en una vía primaria, la delegación era, la respuesta es imposible que nosotros las hagamos porque no nos podamos meter en vías primarias. Los semáforos les tocan, pues tampoco nos tocan a nosotros. Y el bajo puente menos, ¿no? Entonces aquí fue un laberinto en el cual nosotros dijimos, bueno, pero por favor nos pueden ayudar a hacer el reporte. Y la respuesta fue, bueno, tienes que ir y caminar algo con ellos. Entonces lo que nos enfrentamos los papás fue a un problema que más allá de dinero para realizarlo, porque nosotros pensamos, bueno, pues nos van a decir seguro que no hay dinero, que es un país muy pobre, que no existe recurso. Fue un total desentendimiento del tema, ¿no? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Entonces, en vez, con la siguiente diapositiva, lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, los niños no pasan dentro de tres meses ni dentro de seis, ni cuando cambia el gobierno pasan hoy por ahí. Entonces lo que hicimos es poner en nuestras manos la solución. Organizamos una jornada de pintura vial, en la cual yo pinté algunas cebras, bueno, pinté dos, ahí me veo yo pintando algunas cebras en la lateral de San Joaquín. Yo hice esto por Twitter. Cuando yo estaba pintando esas cebras, justamente conocí al presidente de la colonia Ampliación Granada. Y entonces él me preguntó, bueno, ¿qué estás haciendo? Yo le expliqué la problemática y me dijo, te ayudo, te apoyo. Entonces, a partir con él empecé a difundir esta información. Y un día, antes de que fuera la jornada, me habló gente de la delegación y me dijo, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Y pues les expliqué que nosotros ya habíamos tocado la puerta de la delegación, la respuesta que nos dieron. Y un día antes, una noche antes de este domingo 22 de febrero, las cebras amanecieron pintadas. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Pero bueno, ese fue solamente uno de los problemas. El problema principal que nosotros observamos era que no había reductores de velocidad, porque en definitiva, algo que pensamos es que no vamos a poder evitar, estamos conscientes de que no vamos a poder evitar que los autos se lanzen en sentido contrario. Entonces, lo único que esperamos es que si atropellan a alguien, no lo atropellan a gran velocidad, ¿no? Entonces, yo organicé una caminata junto con la liga peatonal que a partir de este movimiento en Twitter me encontraron y entonces organizamos una caminata. Increíblemente las personas que más me apoyaron no fueron los papás, no fueron únicamente los papás, sino más bien fueron la gente que vive ahí. Los presidentes de participación, de los comités de participación ciudadana fueron conmigo y me ayudaron a hacerlo. Lo que hicimos ese día en la caminata, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, fue repartir más de 400 globos de helio. Lo que buscábamos era que los automovilistas vieran a los niños, porque no, les digo, es complicado entre tanto coche y tanta gente, era complicadísimo verlos. Y aquello, pues, se convirtió en un río de globos amarillos por todas partes. En la siguiente diapositiva, aquí al fondo de los coches, si pueden ver, había una manta, una manta enorme. Imprimí tres mantas de tres por dos metros para ponernos en cada intersección, pues, para hacer conciencia en los automovilistas de que, pues, ahí era una zona escolar y que debían respetar las hebras, ¿no? En la siguiente diapositiva, pueden ver cuál era el diseño de esas mantas. Y en la siguiente, pueden ver, bueno, estuvimos en tres cruces, diferentes padres, y ahí, por ejemplo, pueden ver que teniendo el rojo, los que también invaden las hebras, pues, es la autoridad misma. En la siguiente, por favor. Lo que pasó ese día es que fui contactada por la iniciativa privada, particularmente por dos empresas. Una fue Pinturas Acuario, que nos regaló pintura para pintar sobre la carpeta asfáltica a 20 kilómetros por hora, y otra empresa que nos regaló los reductores de velocidad en frente del Kinde. Fueron ellos los que nos ayudaron e hicieron algo, porque, bueno, y a partir de esto nosotros hicimos bastante eco en la autoridad. Si me ayudan con la otra, por favor. Todavía teníamos el problema del bajo puente. El bajo puente de Río San Joaquín, cuando me mandaron con la AEP, que después descubrí que era la autoridad del espacio público, descubrí que, bueno, esa era la autoridad a la que tenía que tocar la puerta. Y lo que pasó fue que después de la caminata efectivamente tuve una respuesta y me dijeron que ese espacio, que era un espacio concesionado, el concesionado, bueno, la persona que ya lo tenía iba a ponerle prioridad a la banqueta. Y en la siguiente diapositiva podemos ver, bueno, esta es la situación que vivíamos, no cabíamos en el bajo puente. La siguiente, por favor. Esta soy yo. Y como pueden ver, era un paso obligado de niños. Y ahí en esa foto ya se ve que los trabajos de la banqueta se terminaron antes de que el concesionario hiciera lo que ahora es, que es una panadería, que como pueden ver en la siguiente diapositiva, así fue como quedó. Esa fotografía yo la saqué porque yo insisto en el tema de que eso sigue siendo un espacio estrecho, ¿no? Ahí están formadas la gente para comprar pollos y, bueno, el asunto es que me preocupa todavía el tema de que la fila de repente obstruya, como pueden ver, la esquina es muy pequeña. Ahí está una señora de la tercera edad en la esquina justo y eso a una hora pico increíblemente, de verdad, no, a veces se hace insuficiente, ¿no? Pero bueno, el punto es que esa esquina cambió. Si me ayudan con la que sigue. Sin embargo, pues todavía tenemos retos pendientes. En frente, en esas tres cuadras que son súper, o sea, digo, no pueden ser más de 700 metros, está esta gasolinería en donde se invade completamente la escuadra de la escuela, perdón, de la, bueno, se invade toda la escuadra y entonces lo que hacen los pertones es en vez de caminar y de pasar por la esquina, cruzan entre las bombas de manera diagonal. Esa gasolinería está justamente enfrente de uno de los centros escolares en los que estamos trabajando y entonces, bueno, lo que aquí definitivamente pedimos y ha sido por una observación ciudadana y hay atropellados a cada momento. De hecho, la UNAM, a través del doctor Luis Chías, nos hizo un análisis absolutamente gratuito, se pusieron de lado los padres y, bueno, hicieron un análisis en ese cruce. En cinco años han ocurrido más de 30 colisiones y con más de 14 heridos. Entonces, nos parece que es un tema prioritario que esa esquina sea intervenida, ¿no? Bueno, si me ayudan con la que sigue, yo quiero finalizar porque a partir de todo esto yo inscribí un proyecto en presupuesto participativo para la colonia modelo Pensil, en donde lo fundamenté con la información del doctor Chías de la UNAM, lo fundamenté con fotografías de la zona, incluso con algunos atropellados que ha habido ahí, la necesidad de un cruce a nivel banqueta. El proyecto se llevó a consulta, como pueden ver la participación fue muy baja, pero ganó. Lo que ahora me dice la delegación es que ellos, cuando, como dice, no se ve muy chiquito, pero no sé quién decidió ponerlo así en la brota, se llama protección de cruces escolares. Entonces, a mí cuando me enseñan lo que van a hacer, yo lo que les digo es, bueno, es que no dice que sea un cruce a nivel banqueta, ¿no? Y las personas de la delegación lo que me responden es, bueno, pues, un cruce a nivel banqueta es una reja, o es un bolardo, puede ser un tope, ¿no? Y la verdad es que algo que yo quisiera transmitirles de esta experiencia es que es muy complicado que la autoridad se sensibilice con respecto a este tema. A mí la delegación no está obligada a tomarme la llamada, no está obligada a responderme a un correo, ni siquiera está obligada a hacer un cruce ahí. O sea, si yo pongo en mi solicitud de presupuesto participativo un cruce a nivel banqueta, ellos pueden o no pueden hacerlo. Y entonces pueden decir, mira, te vamos a poner unas rejitas aquí y se acabó. ¿Y por qué esa fue la respuesta literal? Entonces, lo que yo quisiera transmitir en este espacio es que la necesidad de estructurar una política que nos ayude a proteger la vida de los niños es importante, no existe. Y esto tiene que ver no con presupuesto, tiene que ver con las facultades de una autoridad para hacer su trabajo, porque ni siquiera con ciudadanos que participamos en el proceso de la construcción de la ciudad, esa participación está regulada. De modo de que, pues, yo dependo de la voluntad, de la buena voluntad de las personas y de su humor casi de, oye, te ruego por favor que vayas al punto y lo veas. O sea, a esos puntos he llegado. Y bueno, pues, creo que concluyo diciendo que espero que esto sea un mensaje hacia ustedes que están construyendo las ciudades que están en contacto con órganos de gobierno para sensibilizar sobre el punto, ¿no? Muchas gracias. Sonido reactivado. Muchas gracias, Lisi. Sonido reactivado. Sí, ¿continuamos? Perfecto. Bueno, agradecemos mucho la participación de Jessy. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Continuamos con la estructura para diseñar una ruta segura a la escuela. Este webinar, como ustedes saben, va dirigido a la ciudadanía, servidores públicos, entidades de gobierno, academia, investigadores. Por tanto, estos elementos o componentes que les vamos a compartir tendrán que ser adaptados de acuerdo a una serie de características cualitativas, cuantitativas y espaciales, ¿no? El caso que les voy a presentar es un caso de ejemplo que fue desarrollado a través de la investigación en el Instituto de Geografía y que son unos elementos que detectamos que son interesantes para tratar este tipo de proyectos. Primero es que debemos definir el área y escala de estudio, ya sea como el caso que nos acaba de compartir Jessy, adaptarlo a una colonia, a una delegación, a un municipio, a un estado. Es muy importante que tengamos bien definida el alcance y el área de estudio. Lo segundo siempre es contar con un análisis o un diagnóstico de los sitios de alto riesgo. Vamos a ir detallando más adelante en estos puntos. El tercero es la caracterización y diagnóstico de la movilidad escolar. Pocas veces se conoce, tanto por parte de las escuelas como por parte de los gobiernos o instituciones de planeación, cómo es que se realizan estos tránsitos que generalmente son de lunes a viernes en horario escolar por parte de estos grupos de edad. El análisis de intersecciones y rutas por modo empleado. Y las recomendaciones y conclusiones. Ahora sí, nos vamos con el siguiente. Primero es definición y escalada del área de estudio. Para esto ustedes pueden encontrar este tipo de información, la ubicación espacial de las escuelas, tanto ya en INEGI como en el de NUE, o pueden buscarlas a través de otros portales web, pero en datos abiertos INEGI lo van a encontrar. En el caso de las que yo les estoy presentando, las obtuve de esa forma. Y en la Ciudad de México tenemos 3.286 escuelas primarias registradas. Ahora es importante también dentro de esto estratificar cuántas de estas escuelas son primarias y cuántas primarias públicas y particulares. En el caso de la Ciudad de México, más del 60% son primarias públicas. Por tal motivo es que nosotros decidimos que teníamos que hacer un análisis sobre el caso de las primarias públicas. El caso que vamos a tratar es la delegación Cuauhtémoc. Como ustedes pueden apreciar, empezamos a hacer una división por colonias y es evidente que del lado derecho, el numerito 1, que dice colonia centro y colonia doctores, tenían mayor densidad de escuelas. Sin embargo, nosotros tocamos la puerta de varias escuelas y la que nos abrió las puertas para hacer este análisis fue una escuela en la colonia Guerrero. Ahora, para seguir caracterizando los hechos viales en la zona de estudio, ustedes tienen que preguntarse cuáles son las fuentes oficiales con las que cuenta su municipio, su colonia, su delegación, su estado. En este caso, ¿por qué es importante? Porque esas fuentes oficiales generan datos o información específica. Ahora es importante saber si estos datos son públicos o son datos abiertos. Entonces, tenemos que iniciar por hacer un mapeo de actores. ¿Quiénes son los actores que en nuestra ciudad, en nuestro municipio, recopilan esa información? ¿Y qué tipo de información tienen? En el caso de la Ciudad de México, algunos de los actores son la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Subdirección de Tránsito, los oficiales de tránsito registran en sitio los hechos viales, las compañías aseguradoras, que pues como sabemos pocas veces nos van a compartir ciertos datos porque al ser iniciativa privada, pues definitivamente es información privada, las organizaciones como nosotros y otras organizaciones, el INSI, Fuerum, Salud. Entonces, hagan su mapeo de actores primero y vean con qué información cuentan. Es decir, esta información puede tener el número de lesionados, el número de atropellados, el número de muertes, puede tener algunas veces edades, tipo de vehículo, pero es importante saber la fuente de información. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que esta información tiene una falta de consistencia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tal vez a buscar en INEGI, en el CIVAT, los hechos viales registrados, y estos no van a ser probablemente consistentes con lo que tránsito municipal de su municipio esté registrando. Y la pregunta va a ser, ¿y en este caso cuál tomo en consideración? Y yo les diría, tomen en consideración el más completo y el más certero. Y el más certero va a ser el que tenga un mejor proceso documentado, tanto de recolección como de almacenamiento y análisis. Hoy en día, las tecnologías de información y los sistemas de información geográfica nos ayudan muchísimo a representar espacialmente no solo hechos viales, sino un montón de otros elementos sobre el espacio. Pero lo importante es que yo les diría, si esta información no está georreferenciada, las estadísticas, los campos, sí muestran en la mayoría de los casos en qué intersecciones se está llevando a cabo. Entonces, ustedes pueden, de su base de datos, priorizar las 15 o las 10 intersecciones más conflictivas alrededor de la zona que están estudiando. Para estructurar esto, en caso de ustedes pertenecer a algún instituto o municipio que se dedica a la recolección de datos, esta lámina les puede ser útil. ¿Por qué? Porque, pues, como les comenté, va a haber distintas fuentes de información que van a tener que ser integradas, porque una estrategia de seguridad vial no va basada únicamente en una institución, sino en un grupo de instituciones que tienen que tener la misma visión para solucionar el problema. Una vez que ustedes tienen toda esta fuente de información, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver cuáles son las variables que cada uno de nosotros maneja. En algunos casos, nos hemos percatado de que no existe completitud en las variables. ¿Esto qué quiere decir? Que hay campos, por ejemplo, como el de, en algunos casos, como el de clima, ¿no? Y ese no se llena. Entonces, si no se llena, pues no tiene mucho caso hacer un análisis de una variable que no va a ser representativa. Por tal modo, es importante que hagan un filtro de las variables con las que se cuentan y también escojan las que pueden ser útiles para caracterizar los hechos viales. A este punto, ya tenemos identificadas las causas, los sitios, y algo muy importante que en estos programas algunas veces se pierde son los horarios. Los alumnos en edad escolar tienen horarios de entrada y salida generalmente fijos. Por tal motivo, es importante que no solo tengamos una base de datos donde tengamos total de hechos viales, sino total de hechos viales por grupo o por rango horario, para poder identificar si estos hechos viales se están registrando dentro de los horarios escolares. Es ahí cuando llegamos a estos mapas, que son los mapas de calor, que nos permiten visualmente identificar si nuestra escuela o nuestra zona escolar se encuentra en una zona de riesgo. También es importante identificar, como ustedes pueden observar en esta imagen, que los mapas de calor o las intersecciones conflictivas en ocasiones no muestran un patrón únicamente de intersección. Es claro, por ejemplo, en esta lámina del lado derecho, que se observa un patrón de corredor. Entonces, no es solo solucionando una intersección como vamos a resolver el problema de inseguridad vial en esa zona, sino vamos a tener que hacer una intervención a lo largo del corredor. En este caso, los corredores que se mostraban, era Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. La segunda es una pregunta muy importante que nos debemos de hacer tanto académicos, como padres de familia, como Secretaría de Educación Pública, y todos aquellos que nos encontramos en el tema de la movilidad escolar. Y es preguntarnos, ¿contamos con datos? Y la respuesta a la que yo me enfrenté haciendo esta investigación es que, en general, no se conoce, no se cuenta en las escuelas con un reparto modal. Cada que inicia un ciclo escolar, no se sabe cuántos de sus alumnos van a llegar caminando, no se sabe cuántos de sus alumnos llegarán en auto particular. Desconocemos la movilidad escolar. Por tal motivo, se debe de hacer un análisis de esta movilidad. Una forma muy sencilla que nosotros encontramos es la de estructurar una encuesta. Y en esta encuesta hicimos con distintos grupos, tanto con niños, como con padres de familia, como con los mismos profesores. Y la que vimos que es más útil y menos costosa es la lista de asistencia de movilidad escolar. ¿Esto en qué consiste? Los maestros todos los días pasan lista en las aulas. Entonces, a medida que pasan lista, pueden también hacer la pregunta a los niños de ¿en qué modo de transporte llegaste hoy? Y entonces, ahí vamos a tener una frecuencia de uso de un modo de transporte, pero no solo para un grupo, sino para toda la escuela. Y en función a eso, nosotros podemos sacar el reparto modal de la escuela que estemos analizando o de la zona escolar. La caracterización y el diagnóstico de la movilidad escolar no se entiende sin la participación de los actores principales en ella. Es decir, de los niños, de los alumnos y no solo de los niños, también incluso de los abuelos que llevan estos niños, de los padres que llevan estos niños, y de cuál es la percepción de ellos al transitar durante y a lo largo de su camino escolar. En este caso, estas son imágenes de distintos niños en distintos rangos de edad en donde muestran cómo les gustaría moverse. Algunos les gustaría moverse en bici, algunos les gustaría moverse en autobús escolar, algunos simplemente en moto, pero aparentemente ellos tienen muy claro que usarían el casco. Y nos vamos a la siguiente. Una vez que tenemos esta encuesta, ¿para qué nos sirve? ¿Y cuál es su utilidad? De entrada, identificamos con una encuesta como estas, que el 80% de los niños de esta escuela realizaba sus desplazamientos a pie. Ahora, si vamos un poquito más profundo en las preguntas de estas encuestas, nos damos cuenta que el 61% de estos alumnos vive a menos o a un kilómetro. Esta es una distancia que, como se muestra en los kilómetros recorridos del lado derecho, no fue sacada con base en un manual, sino con base en los alumnos de esa escuela, de ese sitio y de su ubicación. Un kilómetro, ese desplazamiento llevaría en bici 10 minutos para los niños y 13 minutos caminando. De acuerdo con documentación oriental, una distancia de 3 kilómetros en edad escolar es perfectamente caminable. El 85%, ¿qué nos damos cuenta también? Que prácticamente todos los viajes de los alumnos de esa escuela se realizan dentro de su misma colonia. Por tal motivo es súper importante la cohesión social y la participación de todos los que habitan dentro de una zona escolar. Otros hallazgos a los que nos encontramos es, en este tema, se cuestiona mucho si los niños deben ir solos o acompañados. La autonomía de los viajes. Y es interesante lo que resulta cuando les preguntamos a ellos cómo les gustaría ir y cómo realmente van. En este caso de estudio, casi el 100%, el 94% de ellos va acompañados en ambos periodos, porque esta escuela tiene horario en la mañana y en la tarde. Entonces, el 94% va acompañado. Ahora, si nosotros les preguntamos a ellos cómo les gustaría ir, al 61% le gustaría ir sin compañía. Al 12% le gustaría ir acompañado de un compañero. Y al 27% acompañado por algún familiar. De esto, esto es muy importante cuando nosotros intentamos hacer programas o actividades escolares con ellos, porque no es sólo lo que la encuesta de movilidad nos muestre, sino también los deseos de los niños por hacer desplazamientos más sustentables. En el fondo, si vas acompañado, esto dependerá de otro tipo de características, como puede ser la seguridad pública, la iluminación, un montón de otros elementos que nosotros no preguntamos. Pero sabemos que al 11% les gustaría llegar en bicicleta y del 5% sólo utiliza este modo. Y que al 6% les gustaría llegar en autobús escolar, aunque la escuela no cuenta con este servicio. Entonces, es bien importante identificar en su escala de estudio, en el municipio donde ustedes estén, en cuál es la situación de seguridad, qué tanta educación o cultura vial se tiene, y para poder implementar otro tipo de programas. Entonces, a lo que nos lleva esto es a que tenemos que bucear en la información que tengamos. No sólo nos quedemos con los black dots y en dónde están ubicados. No sólo nos quedemos con la caracterización de, hay muchísimos hechos viales en la ciudad, o el patrón de los hechos viales es de corredor. Vamos a analizar entonces ahora, tanto la movilidad escolar que se tiene, ya nos dimos cuenta que el 80% en este caso de estudio es peatonal, entonces vamos a analizar las rutas peatonales y las zonas más conflictivas en cuestión de inseguridad vial para niños y adultos mayores. El siguiente mapa es un mapa que se realizó en la red vial existente, donde por las calles que se tienen cercanas a la escuela, se mapearon las rutas que realmente siguen esos niños, es decir, las líneas de deseo por la vialidad existente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Ustedes podrán ver manchitas rojas y podrán ver líneas verdes, rojas, naranjas, amarillas. Bueno, la zona de la escuela es donde está un loguito que se alcanza a ver muy poquito, pero enfrente hay un tramito rojo, pues evidentemente ese es el tramo más usado. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la escuela. Pero más allá de eso, nos damos cuenta que los sitios conflictivos, pues también están en intersecciones, pero por un lado ya identificamos dónde confluye el mayor número de trayectorias patronales, que si lo alcanzan a percibir es una glorieta que está del lado derecho, y en esa glorieta identificamos que se confluye aproximadamente el 20% del flujo teatonal total que va hacia la escuela, y que es una zona de alto riesgo, porque en el mapa de la derecha podemos ver que se presentan hechos viales con niños de 5 a 9 años en esa glorieta, que en total a ese año eran 13 atropellamientos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que identificamos cuál es la intersección que primero deberíamos estar interviniendo. La otra es identificar el periodo durante el cual se registran estos atropellamientos, y nos damos cuenta que de enero a febrero se registra el 65% de los atropellamientos. Entonces, ¿qué pasa en enero y febrero en ese sitio? ¿Hay algún uso de suelo que promueva esto? Tiene mucho que ver con la escala y la zona de estudio, pero es importante que ustedes identifiquen qué puede estar pasando en esas épocas. Las 16 horas presenta la mayor frecuencia de atropellamientos, y los horarios de entrada y salida escolar concentran el 31% de los atropellamientos. Una vez que identificamos la intersección por la cual vamos a comenzar, ya nos dimos cuenta que es un patrón de corredor, pero que hay una por la que transitan más usuarios y es a la que vamos a dar prioridad, vamos a hacer una serie de análisis físicos en sitio de qué puede estar ocasionando estas situaciones de inseguridad vial. Una siempre va a ser la revisión de zonas de intercambio modal. Mi compañero Miguel Ríos va a andar en los temas de infraestructura urbana y les va a comentar un poquito más de esto. La revisión de cruceros peatonales, la revisión de intersecciones, la revisión de rutas, la revisión de las condiciones del espacio público, las zonas de ascenso y descenso, la iluminación, una serie de factores súper importantes que ustedes deben de considerar al evaluar estas rutas. Les doy la palabra a mi compañero Miguel para que continúe con esta descripción. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por escucharnos. Y bueno, siendo un poquito breves, para darle un cierre a esta presentación, en la parte de infraestructura vamos comprendiendo, pues, cuál es el espacio. Al final de cuentas nos movemos en este espacio y tiempo. Entonces, este espacio y tiempo debe tener las condiciones en las cuales los niños, una persona de edad avanzada, cualquier persona, y sin poner etiquetas, de peatón, de ciclista, de conductor, todos debemos de mover unos seguros en esta zona. Entonces, los elementos base de una intersección que debe de contar es, inicialmente, tener áreas de despedida y de almacenamiento, que estén libres de obstáculo. Esto es la parte de la visión de quienes se mueven a pie. Pero también estas áreas de despedida y de almacenamiento sirven para canalizar el flujo de los vehículos. Llámense autos, llámense autobuses, camiones de carga, bicicletas, motocicletas. Entonces, estos espacios de despedida y almacenamiento bien diseñados, funcionan para todos los usuarios y deben estar libres de obstáculos. En segundo punto, las rampas. Esto para dar acceso a las personas que van haciendo la movilidad a pie. Estas deben de ser en un máximo de 6% de pendiente, ya que, bueno, es el menor esfuerzo que se genera y las condiciones en las cuales, con una rampa de este tipo, una persona con discapacidad, un niño o una persona de edad avanzada, puede circular. El tercer punto es la protección de zonas de resguardo con volardos. Bueno, esto nos dice en las normativas que deben de tener una altura entre 70 a 90 centímetros a nivel del piso del peatón. Y, bueno, ahorita vamos a ahondar un poquito más en estos primeros, bueno, estos tres puntos y también en el cuarto, para hablar cuál es la importancia del volardo y por qué también tener un diseño de volardo, un elemento urbano. El cuarto es la zona de resguardo y el paso peatonal en la mediana camillón. Estos deben de contar con dimensiones mínimas de un ancho de 4 metros para la sección del cruce peatonal y de 2 metros y medio para el largo. Y ahorita también vamos a explicar por qué. El quinto punto es tener una configuración completa del control de semáforos. Esto que es, antes de la intersección, tener los elementos que nos puedan dar una toma de decisión para los conductores de frenar o de cruzar. Y posterior a la intersección, para también, si hubo un vehículo de mayor dimensión, no obstaculice el punto visual para tomar una decisión del conductor si frena o continúa. Esto es clave, ya que en muchas ciudades del país solamente contamos con este tipo de elementos o con estos, solo uno, y que por lo general es una toma de decisión errónea por parte del conductor al tener un punto obstaculizado de la visión o no tenerlo en la distancia suficiente para tomar la decisión correcta. Entonces, un poquito para ir deslindando responsabilidades y las causas de lo que puede generar un hecho de tránsito. El sexto es que haya semáforos peatonales, tanto visuales y auditivos, en cada acceso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a tener semáforos en este punto, en este otro punto y también en la mediana, como es el caso de esta intersección diseñada, por ejemplo, en la cual podemos, el peatón que está desde la acera tratando de cruzar, puede ver tanto en la mediana, si es suficientemente largo el cruce, este le ayuda a apoyarse para llegar a la mediana de forma segura y a lo mejor en el segundo tiempo ya no alcanza a cruzar, pero al menos tiene la información desde cualquier punto de vista para cruzar la intersección. El otro es el de las marcas de cruce peatonal, deben de tener un mínimo de 4 metros de ancho. Esto, bueno, siempre se han diseñado con base al ancho de la sección de la banqueta, pero hemos visto que tenemos banquetas de menos de un metro y también en menos de un metro no van a caber dos personas circulando. También vamos a juntar un poquito más en la cuestión del espacio de la banqueta. Y por último, que las marcas viales, las leyendas y las flechas ubicadas tengan la congruencia con las maniobras permitidas. ¿Qué es esto? La línea de parada está ubicada, las marcas de cruce peatonal, las flechas de símbolo, de sentido en cual van y las flechas de dirección. Esto nos indica que este carril puede continuar y este puede dar vuelta a la derecha, pero este no está permitido dar vuelta a la derecha. También este tipo de marcas, por más simples que estén, también son parte del reglamento. No llevarlas a cabo es cuestión de una infracción, es una falta al reglamento. Y bueno, este es el tipo común de situación que encontramos fuera de un espacio, de una escuela, de una institución educativa. Encontramos puestos ambulantes, mobiliario urbano, postes, vehículos estacionados, los estudiantes están sentados en cualquier punto porque el espacio no es suficiente, mobiliario urbano como el teléfono, la caseta de teléfono, padres llegando hasta casi a la puerta de la escuela. Y fuera de solamente tener niños y los vendedores ambulantes en esta zona, hay gente que sigue usando este espacio como un corredor para conectarse con otra vialidad o con su punto de trabajo o institución de salud. Entonces, los espacios públicos deben de tener condiciones accesibles. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, para ser positivos, bueno, ¿cómo es que se diseñan las banquetas? Bueno, este es el diseño ideal de lo que están proponiendo en muchas ciudades. Este es de la Ciudad de México, pero también Guadalajara, en otros ejemplos que hemos tenido. Es que se debe tener una franja de fachada, siempre encontramos ventanas, puertas que se abren y después debe estar la franja de circulación peatonal, la franja de movilidad urbana y la de la guarnición. Eso siempre tiene que ser un contexto de diseño para cualquier ciudad. Y el mínimo que estamos encontrando debe ser de dos metros y medio, encontrando en el sentido de un análisis técnico, no solo porque nos dice la normativa. Si nos vamos al mínimo de la normativa, es de un metro veinte. Pero en un metro veinte, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por eso hicimos esta lámina, en el cual, ese es el diseño que pide un análisis técnico de capacidad peatonal. Esto es cuántos peatones pueden recorrer esta zona, cantidad de personas por minuto por metro de ancho de sección. En un nivel de servicio A, el óptimo que todos deseamos es, se permite hasta 250 personas acumuladas en un periodo de 15 minutos. Porque hacemos aforos peatonales y, bueno, los repartimos por minuto y esto no es congruente, porque hay concentraciones, por ejemplo, al llegar a las ocho o siete de la mañana, cuando los niños entran a la escuela, al último 15 minutos, y después de las ocho o siete de la mañana es cuando más concentración de niños o de padres de familia están en ese punto. Entonces, hay que hacer el análisis por 15 minutos. Después de pasar un nivel de servicio B, cuando hay mayor cantidad de personas, permite hasta 16 a 23 personas por minuto por metro. Y un nivel de servicio C, que estaríamos llegando, lo ideal, es hasta una capacidad de 23 a 33 personas. Y esto es ya total en 15 minutos, que han pasado 15 personas acumuladas. 500 personas, perdón, acumuladas en un periodo de 15 minutos en un metro de sección. Pero hay algo de incongruente en este diseño. ¿Y cuál es ese? Bueno, pues que en realidad, cuando tomamos en cuenta la accesibilidad, que pasen personas en silla de ruedas, que pasen un padre con un niño, un abuelito con un niño, creo que vamos a encontrar, bueno, pues que no vamos a caber los dos en una banqueta de 1 a 20, que es lo que nos pide la normativa para hacer el análisis. También que nos vamos a encontrar, pues como los movimientos vehiculares, o movimientos de cualquier persona, son pendulares. En una hora van a hacer un sentido, y sí, a lo mejor irán dos o tres personas, por así llamarlos, carriles peatonales en un sentido, pero seguro hay una persona ocupando en el sentido contrario. Entonces, es mentira que una banqueta está ocupada en un solo sentido. Y bueno, estas son las condiciones. En un metro veinte, ¿qué es lo que tendríamos? Hasta dieciséis personas. Esto sería lo máximo que podríamos llegar, que era tener hasta doscientos cincuenta personas moviéndonos. Cuando en un contexto de una escuela, estamos cercanas a las quinientas personas. Entonces, un solo carril, una sola banqueta, como lo está proponiendo este reglamento de 1 a 20, como mínimo, no nos daría. Entonces, lo que ocuparíamos es meter banquetas de 1 a 20 por carril peatonal en un sentido. Entonces, si tenemos mínimo dos movimientos encontrados, debemos de tener banquetas de mínimo de dos metros y medio. Y bueno, un poquito también explicando la parte visual, que es lo que a muchos usuarios nos permite tomar decisiones, o al menos también a los conductores. Y esto no es por deslindar ninguna responsabilidad de, es que no lo vi. Es justamente diseñar infraestructura segura para que los usuarios puedan tomar decisiones correctas. Aquí tenemos el análisis de la altura de un niño, que podemos pensar que es el usuario que tiene la peor presencia en cuanto a un objeto, un volardo aquí. Aquí este es un volardo de 70 centímetros, este es un volardo de 90 centímetros. 1 a 25 es el promedio que se tomó para el país, que es Guadalajara, en cuanto a cuestiones de la OPS, fue tomada a nivel latinoamérica. Y bueno, creemos que un niño puede ser el peor escenario, pero no. También está una persona sobre una silla de ruedas, el promedio lo pone el ojo, el nivel de ojo a 1 metro, a 1.9 metros. Entonces, también lo coloca debajo de un niño en una condición de poco acceso visual. Pero si pensamos que es la persona que puede tener el peor escenario, no. Tenemos personas de talla reducida en cuanto al promedio. Es tomado en 1 metro 5 de estatura, entonces tiene su nivel de ojo a 95 centímetros. Entonces, colocar el tipo de mobiliario incorrecto. Esto pensando en esto que está normado para una cuestión de una intersección. Pero si pones un vehículo que tiene 1 metro 60 en cuanto a altura promedio, y si tomas en cuenta un vehículo pesado, ya un vehículo de transporte o de pasajeros o de carga, entonces los ángulos de visión comienzan a ser un punto crucial para poner o no absorbar el paso de un niño. ¿Qué es lo que vemos en una salida de escuelas en los accesos? Pues que simplemente hay un impulso natural de un niño para cruzar la calle. O sea, puede que aquí está el padre, puede... Esto fuera de un escenario de una telenovela, si lo quieren ver así. O sea, aquí está alguien esperando al niño, ¿no? Y le dice a Ben, pero hay un vehículo estacionado que siempre encontramos en los escenarios de las escuelas. El niño simplemente cruza y esta persona tiene muy poca probabilidad, menos de un segundo para tener que hacer el frenado súbito. Entonces, se ocurriría en un hecho de tránsito. Lo que podemos hacer, si hay cuestiones para poder solucionar esto, es generar elementos urbanos que puedan dar un control, un amortiguamiento en esa salida, y que liberen esta franja para aquellos que están usándola de forma longitudinal, la banqueta, y evitar el estacionamiento para ampliar el campo visual y generar el control de velocidad de los vehículos para todos los usuarios, tanto el transporte de pasajeros o de carga, como para los conductores. Y generar un cruce elevado a nivel de banqueta, que tenga las condiciones. Y, bueno, por ahí también, un poquito, bueno, esto es generando un espacio, una vía primaria, que por ahí nos decía ayer, tiene una sección multicarril, es tener un control también de velocidad sobre estas condiciones. En las vías primarias no hay estacionamiento, así lo dice el reglamento, debe ser lo ideal. Entonces, es cuestión de controlar la velocidad, generando las condiciones. Y la problemática mayor también en la parte visual es que un niño se colocaría en este punto, pero si algún otro elemento, aquí hubiera un vendedor ambulante o aquí hubiera un vehículo, reduciría la oportunidad de ser visualizado por otro conductor. Esa es la importancia también de por qué señores conductores, señores ciudadanos, señores peatones, quienes quieran ponerle etiqueta, ¿por qué la velocidad se regula 20 kilómetros por hora afuera de zonas escolares? Simplemente es porque hay una reducción de capacidad visual. Nos vamos enfocando a mayor distancia, cuanto mayor velocidad. Y también nuestra distancia de frenado es mayor. El coeficiente de fricción que existe entre el neumático y el asfalto empieza a ser menor a mayor velocidad. Entonces, no nos enojemos porque se está bajando la velocidad. Aquí más bien es atención a los que están tomando decisiones en el uso de suelo. Cómo colocar un acceso a una escuela en una vía primaria, donde las velocidades las llevas de 50 cuando mínimo, si no es que hasta 60 en alguna otra ciudad mexicana, y la vas a bajar a 20. Es también ilógico para el conductor ponerlo en esta condición de bajar de 60 o de 50 a 20. Generemos escuelas, ordenemos el espacio, el territorio, para que las escuelas estén en vías locales, en vías secundarias, donde la velocidad es un poco más controlable de 40 a 20, de 30 a 20. Y no es por, por así decirlo, no es por fregar al conductor, no es por fregar al peatón, es por darle un orden al espacio. La física no falla. Newton aventó una manzana y cayó. Es lo mismo. Las distancias y los frenados y las cuestiones visuales no van para enojar a la gente. Y bueno, esto ya es por último, cómo es una cuestión de una intersección. Cómo se dan los campos visuales, detenido, circulación a cierta velocidad, circulando a mayor velocidad. Y dónde están posicionadas las personas, por qué tienen que estar libres los espacios. Y bueno, ya no más por último, también los espacios de las islas. También no es porque nos pongamos los moños de que las personas tienen que tener un confort. Simplemente una persona empujando a otra tiene un metro ochenta de longitud. Pero no vamos a diseñar un ochenta donde el vehículo no se esté pesando casi, pisándonos los calles de los pies o a la persona que empuja o a la persona que va a la silla. Y el uno veinte de ancho del carril peatonal no es un deseo, no es ponernos los moños de nuevo. Es una cuestión de capacidad de accesibilidad. Entonces, ¿a quién estamos diseñando realmente? Cuando nos ponemos detrás de estos puntos. Realmente tenemos que diseñar para las personas, para nosotros mismos. Me tocó este, voy a poner rapidísimo un ejemplo, ya estamos por cerrar esto. En África, en Tanzania, cuando estuvimos en auditoría en un puente peatonal. Estábamos con los ingenieros y rápidamente nos decían, bueno, ya terminamos de revisar esta banqueta con el puente peatonal ahí, cuando ellos estaban incitando a que el usuario usara el puente peatonal. Y decían, bueno, ingeniero, ya terminamos en esta banqueta, pasemos a la otra, crucemos la calle. Y le dije, no, crucemos el puente peatonal, como ustedes quieren que el ciudadano crucen. No, ingeniero, pero traemos chalecos. Sí, pero somos un ciudadano más. Por más que seamos un ingeniero tomando decisiones en una institución pública, tenemos que usar el puente peatonal. No, pero es muy largo. Entonces, ¿dónde está nuestra congruencia con el ser humano? ¿Dónde está el tener un cargo o no un cargo con la cuestión humana? Entonces, de ahí la importancia de quitarse la etiqueta de conductor, peatón, ciclista. Simplemente es pensar en el diseño humano. Y bueno, con esto cerramos. Y le dejo a Sonia nomás para que cierre. Gracias, Miguel. Bueno, pues entonces nos damos cuenta que aunque este es un proceso que evidentemente se tiene que documentar y tiene que tener un sustento y una metodología, es muy importante identificar el comportamiento. Y para tal efecto es importante caracterizar la movilidad en la zona escolar a través de encuestas a estudiantes, a padres de familia, a vendedores, a la gente que vive en la colonia, en la zona. Caracterizar los hechos viales en caso de que se cuente con base de datos de hechos viales, que generalmente se conoce como accidentes en muchas partes, pero son hechos viales o incidentes viales. Identificar los riesgos y obstáculos de la movilidad escolar, como bien nos comentaba Miguel, desde elementos muy fundamentales, como puede ser un puesto ambulante, como puede ser también aquel papá que siempre quiere dejar enfrente a la escuela a su hijo y obstaculiza el paso a los demás, y también la visibilidad, el transporte público que hace paradas donde realmente no están reglamentadas ni reguladas. Entonces es un poquito más allá de solo identificar un punto negro o una ubicación geográfica de donde estamos teniendo solo los riesgos, sino también los comportamientos que están orillando esos riesgos. Y siempre va a haber propuestas y alternativas de solución para tener un diagnóstico de la escuela o de la zona escolar, pero es muy importante identificar también otro tipo de factores, como pueden ser factores exógenos, si hay lluvia en su ciudad, si a veces hay mucho, mucho solo calor, es importante identificar si en este tipo de temporalidades también se cambian los patrones del uso del modo de transporte, del uso del tránsito en un sentido, en otro sentido. Entonces, pues, esta es una herramienta que compartimos hoy y creemos que permite hacer una solicitud a las autoridades a fin de garantizar seguridad peatonal y mejorar las condiciones en intersecciones inseguras, no solo para los peatones, sino como ustedes pueden ver, es una perspectiva que beneficia a todos los que somos usuarios de la vía. Agradecemos muchísimo su atención y pues quedamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Sonia, Miguel. Vamos a continuar y por cuestiones de tiempo nos vamos a ir rápido con estas dos preguntas. ¿Tienen algún ejemplo en donde se haya generado una intervención? Y una duda, ¿entre los elementos base de la intersección no será recomendable tomar en cuenta la duración de una persona, en este caso, por ejemplo, un niño, para establecer la duración mínima de los ciclos de alto de los semáforos? Sí, claro que sí. Bueno, por ahí, justamente ya hay tablas un poquito basadas en la cultura de la psicología americana, bueno, Estados Unidos, habrá que hacer estudios en la parte latina y en la parte de México, pero sí hay tiempos en los cuales el estrés, el factor, simplemente el ser humano ocupa estar en movimiento, a menos de que estés haciendo yoga o meditando, bueno, te puedes durar horas ahí, pero ocupas estar en movimiento. Él, arriba de 30 segundos, ya empieza a ser uno o dos de 10 personas esperando, empieza a cruzar a pesar de que hay un riesgo mayor, como estar tú en rojo, pero el vehículo cruzando en verde. O pasa lo mismo para el conductor. ¿Qué se ve cuando somos conductores y vemos que en la otra calle no pasa nadie? Después de 30 segundos, uno o dos de 10 vehículos, al menos, o en la misma fila, va a cruzar. Entonces, juguemos con esta cuestión, o sea, estemos diseñando para el factor de movimiento. Y bueno, para la cuestión, un niño ya lleva en movimiento, lo que decía Sonia, en su desplazamiento, 13 minutos, un kilómetro. Entonces, si ya lleva tiempo, si le ponemos más tiempos en el cruce peatonal en la espera, entonces el niño va a cruzar, va a buscar moverse por naturaleza. Entonces, sí deben de tomarse en cuenta los tiempos y también la velocidad del paso de los niños. También hay estudios para esto. Hay velocidades para trayectos en zonas financieras, trayectos en zonas hospitalarias. Hay diferentes velocidades. Entonces, cuando mueves en la colonia vamos a más baja velocidad, cuando vamos a prisa a hacer un trámite. Entonces, sí hay velocidades, sí hay estudios. Perdón, una cosa. Para un ejemplo de intervención, ¿me escuchan? Sí. ¿De verdad? Un ejemplo de intervención excelente, que es de las mejores que he visto, las zonas más protegidas que he visto en mi vida, es la intervención que hizo la delegación Miguel Hidalgo en frente del Iseo Franco Mexicano. Está en la esquina de Homero y Ferrocarril de Cuernavaca. Si ustedes lo ven en Google Maps desde arriba, incluso se ve perfectamente que toda la esquina, toda la cruz en la esquina de esa escuela, hay un cruce a nivel, hay volardos de los cuatro lados de la intersección, hay orejeras que ahora se llaman así. Y yo los he contado, hay más de 20 señalamientos de zona escolar, semáforo amarillo a tres cuadras a la redonda. Y además, by the way, ese es un cruce que está a menos de un kilómetro de los cruces que yo les conté. Y bueno, pues, es hashtag Polanco, ¿no? Perfecto, Yesenia. Pues, muchísimas gracias. Ya por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir. Agradecemos a Miguel, a Sonia y a Yesenia. En la lámina anterior, si lo puedes cambiar tanto. Gracias, Miguel. Ahí están los correos de Sonia y de Miguel. Por si tienen alguna duda, por favor, escríbanle a ellos y con gusto se las van a contestar. Y continuando con la siguiente lámina, les informamos que nuestro siguiente seminario es Estamos Listos para Adoptar las Innovaciones en Movilidad. Lo va a dar Víctor Cosio de Buzzi y Ricardo Cueto de WeRide. Y va a ser el jueves 24 de noviembre de 10 a 11 de la mañana. Y también, perdón, me regreso tantito, les proporcionamos también el correo de Yesenia. Es yes, con y pedraza, con z, arroba, gmail, punto com, si también quieren hacerle alguna duda. Y continuando, pues, les agradecemos muchísimo el favor de su presencia. El material va a estar disponible en la página de Movilidad Amable y este seminario, como saben, está a través de nuestro canal de YouTube, que es WRI México. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.